No se sigue con el protocolo, no hay servicio, no se puede brindar servicio arriba del coche. ¿Ese servicio es la comida, cafecito, lo básico? Exactamente, sí, sí, lo que se brindaba antes, antes del 19 de marzo del 20, antes del protocolo, antes del COVID. Y bueno, y esto ha seguido, no se ha levantado todavía a esa parte, entonces las empresas no dan absolutamente nada. Lo que pasa es que ahora tenés que parar más, tenés que parar, que la gente baje a comprarse un sándwich, a comprar algo. Es más largo el trayecto, digamos. Claro, volvemos, no a la época antigua, donde pasamos 40 minutos o 50 minutos a almorzar. No, no tanto como eso, pero sí, te paran un poco más para que te dan el tiempo de ir a comprar un sándwich, una gaseosa o algo. O aquellos que llevan su viandita antes de salir. Si mantenemos ahora en 18 horas, 16, depende de la línea, depende del recorrido, 36, 38 a Jujuy, 18 horas a Río Gallego, 24 horas a Mendoza. No, no, la distancia sigue estando igual, igual. Lo que cambia es que arriba no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, la velocidad está restringida, es una velocidad normal que se anda y los coches van caminando. No hay problema. Lo único que, bueno, demoran un poquito más, como te decía, por el motivo de que tienen que bajar a comprar algo.